Si vienes a las 4 Me pongo feliz a las 3 Hoy veremos todo arder Hoy veremos todo caer Si vienes a las 4 Me pongo feliz a las 3 Hoy veremos todo arder Hoy veremos todo caer Colecciono los momentos que nunca tuvimos Nuevamente en noviembre tengo el corazón partido Ahora la sinceridad queda de testigo Tomando vino con mi mejor enemigo Tengo hartos personajes y nadie conoce al verdadero Guardo bastantes trapas que echaría al fuego Siento que me persiguen, me vigilan en este juego Reprimiendo, compitiendo, no saca y na' chaquetero Donato Soto un besito y abrazo hacia el cielo Salud con el Dylan, estamos curados desde febrero En Osor no llove mucho, lo iré a conocer en serio Desde el día cero, mi nombre para todo es un misterio Solo y tranquilo, solo y tranquilo Solo y tranquilo, solo y tranquilo Me miro al espejo Dime que si, te quiero a ti Te quiero a ti, fuera de contexto Fuera de contexto, fuera de todo esto De todas esas cosas Soñé cosas que ahora no quiero recordar Una y otra vez se repite la misma hueá Por favor andete de acá, voy a gritar Por último, no me vuelvas ya a visitar La luz está apagada, todo se hace más difícil Despierta luego que en camino se viene otra crisis Me gustaría que todo está fuera así de fácil Ahora de verdad que me estoy sintiendo como un Pisis Como un Pisis Aunque no creo en esas cosas Pero me estoy sintiendo así Eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video.